Y recordando en esas noches de monero A mi adorada y hermosa mamá Para ti mi Margarita del Asma, ejemplo de mujer Y esta es la historia del amor Ya no estás más a mi lado corazón En el alma yo no tengo soledad Y si Dios quiso quererte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos me encontraba el amor Que me brindaba el calor y la pasión Es la historia de un amor Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Porque en Colombia y en el mundo Todo el viento, todo el viento, todo el mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, que vida tan oscura corazón Sin tu amor ya no viviré Ya no estás más a mi lado corazón Mamacita amargada En el alma solo tengo soledad En el alma solo tengo soledad Y si Dios quiso quererme Porque Dios quiso quererte Para hacerme sufrir más Ya no estás más a mi lado corazón Mamacita amargada